En un lugar muy lejano, ¡Buenos y santos días! la esperanza de la gente ¿Qué me trae por ahí? Espero que mucha alegría se apagaba con la voz del correo. Queridos viejos, aquí en Denver las cosas van más o menos. En un momento a otro se dictará el fallo del divorcio. A veces siento que vine a este país solo para sufrir. Me gusta que la gente llore. Tú no tienes la culpa de lo que les pasa. Pero pues yo me siento mal. Luego te acostumbras a llevar y traer malas noticias y un día les llevas una buena. Hasta que Emilio cambió el rumbo de las cosas. El trabajo lo tengo seguro. Ya verán que todo sale bien. Lulú volvió a la escuela y sacó muy buenas calificaciones. El embarazo va muy bien. No se preocupen. Yo estoy bien contento. It's for you. Your imagination is the place where everyone should live in. Soy un mentiroso padre. Le dije cosas a todos que no eran ciertas. Si yo pudiera cambiar las penas por alegrías. Por favor. Sí. Yo también me diría. It's just the way you see the world. You're so much fun. Descubre cómo la inocencia puede convertirse en magia. en amor y en las palabras que cambiaron el destino de todo un pueblo. Te voy a escribir todos los días. Cartas a Elena